Próxima estación, forever tomorrow El tema de hoy es el siguiente Y a poco no les ha pasado Que de repente llegan a la iglesia y está el padre Ahora sí hijo, agáchate que te... Ah, te creas, no, no voy a hablar de eso Ey, qué pedo cachorros, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien Yo estoy, ay papá, muy, muy contento Como cada día, yo vivo aparte orgasmo de felicidad todos los días Síganme en Twitter y van a ver cómo no Entonces, lo único que les quiero decir antes de empezar el tema Es que el 23 de septiembre cumplo años Y ustedes dirán, a mí qué chingados me importan Pues yo les quisiera pedir de cumpleaños algo Si se puede, si no, pues no importa Que lleguemos al millón de suscriptores en este canal de Forever Tomorrow Antes del 23 de septiembre Eso sería un gran regalo para mí Yo siempre intento hacerlo reír A veces lo hago, a veces no Pero el chiste es intentar, ¿no? Y si no llego al millón Ya no voy a subir Ah, te crean, no es cierto No va a subir Voy a seguir subiendo Las suscripciones se ganan Y espero ganármelas con este vlog Así que el tema de hoy es el siguiente Ya había hecho un video más o menos sobre sexo Pero este vlog será de las peores cosas que te pueden pasar en el sexo ¿Qué onda, mi amor? ¿Cómo estás? Eh, bien, bebé, pero es que tengo algo que decirte Claro, claro, por supuesto Dime, dime, ¿qué pasó? Lo que pasa es que... Es que... ¿Qué qué? No me ha bajado No hay cosa más estresante que te digan No me ha bajado Y más cuando ni siquiera han tenido relaciones Porque luego llegan y te dicen Oye, ya estoy en verdad Ay, no, ¿cuál? Si ni siquiera... Ok, ok, siguiendo con esto Como se podrán dar cuenta No soy mujer Así que no sé qué sienten cuando no les ha bajado Pero cuando nos dicen a nosotros los hombres Que no les ha bajado La muerte No me ha bajado Y... Y... ¿Desde cuándo no te ha bajado o qué? Es que no sabía si decírtelo Y... O sea, tiene poco Nada más... Ocho meses No, pues está cabrón Y una de las cosas más... Asquerosas que te pueden pasar Es esta Eh, también esa Y ya a la hora de la hora Hazmelo Hazmelo ya Por favor Ya, ya, ya Ya muero de ganas Ya ¡Uy! ¡A la mierda! ¿Qué pedo con el Capitán Cavernícola Púbico? ¡Ya podense esa madre! Por higiene Por estética Por el amor de Dios Y esto va tanto para hombres como para mujeres Lo único que necesitan es un pinche rastrillo Y empiezan poco a poco a rasturarse, ¿no? Porque... ¿Qué pedo? ¿Estás bien? Pero dime algo, güey, ¿estás bien? Sí, bueno, no te preocupes O las películas que te ponían en la primaria ¡Papá! ¿Qué están haciendo esos perros? Esos perros están haciendo perritos ¿Cómo que perritos, papá? Así es El perro está introduciendo su pene dentro de la baja Y así hora y media de puras explicaciones con marcianitos Con perritos Con chacas Con gatitos Y demás Y esto que estás a punto de ver No sucede a los 50 años o a los 60 Espérame tantito Sí, ya voy, ya voy Ya voy Cabrón, no, no mames, güey ¿Qué te pasa? Te conozco desde chiquito Que a la hora de la hora no se te pare ¿Y qué haces al respecto? Ya de perdida agarras una publicidad del supermercado Y con el departamento de damas Ni pedo, algo tienes que hacer Pero ya así de plano nada más nada Ya, ya mi amor, hazmelo Hazmelo aquí, ya Oye, no, es que... Es que... ¿Es que qué? O sea, vamos muy rápido Vamos a una velocidad impresionante Te quiero y todo Pero... Pero hacerlo ya O sea... Lo que quiero es platicar contigo Conocerte mejor No todo es sexo Bien bajada De pecho Tira al ángulo Gol Aparte, podemos compartir muchísimo más cosas que esas Lo que decimos para salvar nuestro honor O ya cuando vas a entrarle al flow Se quitan la ropa interior y... Ya, me voy a quitar los calzones Ya Hazmelo Sí, mi amor, yo... ¿Qué pasa? No, no, nada, nada Es que... Nada Me acordé de un... Me... Me acordé de un olor de... De hace mucho... Que le digas que le apesta la pano... De un olor que... Departamento de esa quichonería Por eso a la otra que te digan Cuídate, güey Ahí te lo lavas Tomen muy en cuenta el consejo y lávenselo Y creo que este es el reflejo más rápido que puede existir Cuando estás con tu novia en plena acción Y llega la mamá o el papá de tu novia Ya llegué Ya, 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 ya... Buenas tardes, señor ¿Cómo está? Parece que te dieron unos toques por la cola Y hay muchos chavos que ya se la saben Y tienen una velocidad impresionante Hola, ¿Qué tal, señor? Muy buenas tardes Lo estábamos esperando A huevo, esos son chingones La eyaculación precoz es más o menos así Mira, mi amor Ya llegamos a Disneylandia Es como bien chingón Oye, mi amor, pero ni siquiera hemos entrado ¡Qué chingón! Ya vámonos, vámonos Así es, se divierte el hombre y la mujer se queda con las ganas Pero no hay peor cosas que para evitar la eyaculación precoz Se pongan a pensar otras cosas Sí, ya, 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 ya Vas, espera, 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 espera Espérate ¿Qué pasó? No, 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 nada, 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 nada Ya, otra vez, otra vez Bueno, ok, síguele, síguele, síguele Va, va Uff, estuvo cerca Bueno, pensé en otra cosa ¿Cuánto habrá que darme, Barcelona? Ay, 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 ay No, 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 no ¡Barcelona, Barcelona! Y aquí es cuando entienden las mujeres ¿Por qué nos gusta tanto la Champions? Ya Venga, 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 venga Ya, ya, ya ¿Y sus novias? Ya se fueron Adiós Ah, bye, cuídate 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 ¿Qué pasa? Ya Barcelona contra Porto Lo peor es que... Güey Ay, perdón Ya, ya O de esta he conocido varias Lo típico Lo típico, ¿no? Oye, ¿y cómo está tu hija? Ay, muy, muy bien O sea, se fue ahorita a estudiar para su examen semestral Anda súper enfocada, eh No la sacas de ahí con su amiga Qué bueno, qué bueno que esté estudiando Que le esté echando ganas Sí, claro Aparte me dijo Ay, espérame, espérame Ay, mira Es mi hija La voy a poner en el altavoz Hola, mija, ¿cómo estás? Ay, chilla Chilla Ay, sí Ay, por atrás Que se te marque el celular cuando estás en plena acción ¿Dónde andabas? Estudiando, mamá Ya te dije Ay, sí Estudiando, ¿y con quién? Ay, pues con mis amigas ¿Y por qué cuando me marcaste se estaban escuchando ruidos como si estuvieran teniendo relaciones sexuales, eh? Ay, no Por eso hay que dejar el celular a un lado Y estas las mujeres las sabrán mucho mejor Porque cuando los hombres estamos, ya saben, sacando el flow Ponemos una cara como de actor porno Y hasta nos la creemos Pero qué tal cuando ya estamos a punto de terminar Chorros, hasta aquí el videoblog del día de hoy Espero que se hayan divertido y les haya gustado Y suscríbanse por favor para que les lleguen todos los videos acerca del show Porque vamos a estar en distintas ciudades Y si no te enteras, pues no vamos a volver, carnal Entonces, suscríbete además para ver si podemos llegar al millón antes de mi cumpleaños el 23 de septiembre Ojalá, ojalá, ¿no? Este, la suscripción pues es libre, ¿no? Si quieres, sí Si no, pues ni pedo Dale, cuídense mucho Les mando un gran abrazo Y si tienen internet, ahí nos vemos Me acerqué con tanto nervio A decirte lo que soy Con tu silencio ya no puedo Solo quiero oír tu voz En el corazón se marcan las muestras